Ese día levantó su mirada. Jamás había imaginado estar frente a ese gran gigante de dos colores. Al estar en lo más alto se dejó llevar por la emoción y sin dudarlo se lanzó al agua. Cuando su recorrido acabó, su mirada me dijo que nunca olvidaría sus primeras vacaciones. Ese día al borde del tobogán, algo dentro de mí cambió. ¡Gracias!